Buenas tardes. Hoy vamos a tener nuestra última conferencia, porque la semana que viene lo que tenemos previsto, según lo que se había concebido por el ciclo, es un encuentro, una especie de conversatorio, donde sobre todo los que puedan tener temas interesados, afines, o puedan hacer sus preguntas, sus comentarios, en fin, intercambiar un poco entre nosotros y con mucho gusto, todo lo que les pueda brindar información u otro, según sus temas de investigación, sus intereses, pues será con mucho placer. De modo que nos veremos aquí igual a las 11. Les voy a agradecer que sean portadores de este mensaje a otros que no están ahora aquí, pero que sí han asistido a buena parte del ciclo y que a lo mejor les interesa poder venir en último momento a conversar sobre sus temas específicos y a intercambiar en ese sentido. Entonces hoy vamos a acercarnos cada vez más a la contemporaneidad. Vamos a hablar de ciertas tradiciones y tácticas culturales, como el universo de creencias y los aportes a las artes plásticas en el área del Caribe, en un proceso que habíamos de alguna manera iniciado en la charla anterior, donde habíamos hablado de esta construcción de la autonomía del arte en las Antillas fundamentalmente, y habíamos visto las maneras diversas en que se construían esos patrones identitarios, esas matrices culturales identitarias, que por supuesto se expresaban de manera muy diversa, porque diversos eran los modos en que se componían las historias de estos territorios, y por supuesto no es lo mismo, como conversábamos en la clase anterior, pues lo que está ocurriendo en Puerto Rico y cómo se construyen ciertos estereotipos de identidad dentro del marco de la cultura puertorriqueña, por razones muy diferentes a las que ocurren, por ejemplo, en Jamaica, de la que hablábamos también, y veíamos sobre todo la presencia de este componente de presencia de origen africano y la construcción de una identidad desde estas matrices puestas en valor procedentes de África, la importancia del rastafarismo en todo este contexto y sobre todo el pensamiento de Gargis, y cómo todo esto había generado un entramado diferente que por supuesto genera planos de diversidad muy marcados en todo el taller. Habíamos hablado de Martinica, de Guadalupe, habíamos hablado también de Haití, y hoy voy a empezar entonces con Cuba. Un caso muy particular dentro del contexto antillano, ya habíamos marcado ciertas características de la historia social y política de Cuba, un territorio que nace al siglo XX con una coyuntura muy específica, que es la de la ocupación de los Estados Unidos desde 1898, cuando se inicia el siglo XX, Cuba está bajo la ocupación de los Estados Unidos. Esto generó un proceso intenso de frustración nacional en cuanto a un movimiento independentista de larga data en el siglo XIX, que sin embargo violenta su resultado como consecuencia de la presencia y de la ocupación de los Estados Unidos. Eso aletargó el nacimiento de la República y la República nace en 1902 y nace en condiciones muy específicas también para el Caribe por la existencia de esta coyuntura histórica de dominación colonial de los Estados Unidos y nace con una enmienda, esa constitución política, una enmienda que se conoce como la enmienda PLA y que daba el derecho a los Estados Unidos a intervenir en los asuntos de Cuba cuando así lo considerara necesario por afectaciones que pudieran generarse en todo ese articulario que conocemos, porque se ha repetido al largo del siglo XX en muchos lugares. Por lo tanto, el fenómeno de construcción de la identidad nacional en Cuba pasó también por estas marcas. Tuvo que ver mucho con este proceso que estoy describiendo y que trajo como resultado también un proceso lento de reapropiación de los conceptos de nación, de nacionalidad, cómo se construye un proceso nacional se preguntaban los intelectuales en circunstancias de este tipo con una enmienda que le está dando el derecho de intervención a un país extranjero, cómo se construye la nacionalidad con intervenciones frecuentes que se produjeron en distintas circunstancias y además cómo se construye la nacionalidad en un territorio donde las mezclas culturales son tan diversas y sobre todo la presencia africana tenía que pasar por un proceso de metabolización cultural. Era el sector más discriminado, había un sector absolutamente desplazado de los espacios culturales. El negro era una figura de exclusión dentro del pensamiento cubano de esa época. ¿Cómo insertar el negro? Tal como ha dicho Miguel Barnet y han dicho otros, sin el negro no había sociedad cubana. Es imposible. Recuerden que Cuba, por las mismas razones que les explicaba en conferencias anteriores, había tenido un proceso de crecimiento de población de origen africano muy intenso durante el siglo XIX, producto de que su sistema de plantación se concreta justamente en el siglo XIX. Y eso generó un proceso de incremento de población negra. O sea, que cuando arranca el siglo XX, en medio de esta coyuntura política y de estas contradicciones que explico, aflora la cuestión del negro dentro de la sociedad cubana. ¿Cuál es su lugar? ¿Cuál es su espacio? Ya Martí había pensado en esto enormemente. Martí en sus textos se reflexionaba sobre una particularidad para la independencia cubana antes de su muerte, obviamente, en 1895. Y a partir de la experiencia de las repúblicas latinoamericanas, se decía, es que en Cuba no puede haber república sin el negro. No era el problema de América Latina, que tenía un contexto histórico y sociodemográfico diferente, donde obviamente el negro fue excluido, pero había una masa a tomar en consideración mucho mayor que la de la indígena. Pero esta no era la realidad de los territorios insulares, y especialmente el caso de Cuba. Y entonces se preguntaba cómo construir esa república, cómo no reconocer a los grandes líderes independentistas negros como Antonio Macero, a dónde acude a buscar, digamos, formar la tríada fundamental con la que se lanza a la guerra necesaria de 1895. ¿Verdad? ¿Con quiénes? Con los fundadores del movimiento independentista, con los grandes generales que habían hecho batallas extraordinarias con la independencia de Cuba. Y uno es un dominicano, que es Máximo Gómez, blanco. Otro era Antonio Macero, un negro oriental cubano. Y era como integrar pues esta perspectiva un poco caribeña, esta antillana, como le llamaba a él, con la presencia de Máximo Gómez, la figura del negro, del negro, del genio militar, que fue Antonio Macero, como negro y con toda su familia. Prácticamente todos lucharon en la guerra de la independencia. ¿Verdad? Que representaba pues al cubano, hoy diríamos de la diáspora, entonces no era una palabra luso, y al intelectual, al hombre de idea. Entonces, ese proceso de fundación de lo nacional en el arte cubano va a pasar por etapas muy complejas y por procesos muy marcados. ¿Cómo llevar una imagen el sentido de lo nacional y el sentido de la expresión de lo cubano? Esta es una obra de Víctor Manuel García, uno de los artistas que inaugura la vanguardia artística cubana. Cuando digo la vanguardia estoy refiriéndome a aquellos artistas que entablan un nuevo discurso visual que se impidan profundamente en las vanguardias europeas ya de esta época, pero que a su vez utilizan estos recursos para buscar medios de expresión diferentes de la cultura local. Esta es una obra que como digo inaugura incluso la sala cubana del Museo Nacional dedicada a las vanguardias artísticas. Es una obra que si ustedes ven no presenta grandes novedades desde el punto de vista formal o visual sin embargo introduce algunas cuestiones que la han convertido en un ícono nacional. La primera de ellas es la puesta en valor de la figura de la mujer y aquí me detengo un momento porque generalmente por lo menos en Cuba se decía que la vanguardia cubana no había tenido un discurso femenino es decir que no había elaborado un discurso de género que no era un tema en la época cuando sin embargo había grandes movimientos feministas ya en los años 20 en los años 30 a partir sobre todo de la experiencia mexicana de introducir en su constitución en 1917 la libertad de votación para la mujer aquello fue un impacto en toda América Latina una constitución en ese sentido muy avanzada en su tiempo y estas cosas se están discutiendo a nivel latinoamericano en Cuba también sin embargo normalmente se decía no hubo un discurso de género en la vanguardia artística cubana esta obra parece proponer otro camino de lectura si la comenzamos a indagar desde esta perspectiva es una mujer que como ustedes ven se presenta pasiva frontal es decir no expresa ella misma ninguna postura crítica si ustedes quieren ante su propia condición o ante la condición de la mujer en la sociedad cubana es una obra que podría ni siquiera ser cubana porque normalmente nos preguntamos las cubanas bueno y en que se parece a nosotros la gitana tropical porque la gitana tropical es una figura más bien indígena es decir con rasgos por sus por sus ojos por el color de su piel por el peinado por la actitud pues parecería también una obra más asociada a un tema o a representación indígena lleva una especie de manto o de esta cosa blanca que ven sobre sus hombros que tampoco es usual entre nosotros por supuesto usamos este tipo de cosas pero sabemos que lo usamos como expresión pues una tradición española o mexicana que también el reboso que es muy característico de por acá tiene una actitud pasiva sin duda alguna esta obra fue realizada por por Víctor Manuel en París fue realizada en París y es una obra de 1928 27-28 no hay precisión exacta porque no está no tiene la fecha exacta sin embargo Marcelo Pogolotti en un libro muy 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 interesante que se llama El barrio y las voces es un libro de testimonio sobre la vanguardia artística cubana Marcelo Pogolotti era pintor pero también escritor y se dedicó a recopilar notas de los pasos de los vanguardistas en diferentes momentos de su trayectoria el libro es una joya no hay manera de estudiar la vanguardia cubana sin conocer este libro porque es un libro testimonial un libro que cuenta datos y experiencias de contacto de Marcelo Pogolotti con muchos de estos personajes y cuenta Marcelo Pogolotti que esta obra para su sorpresa fue pintada en París pintada en París o sea el icono de la pintura cubana de vanguardia fue pintada en París y que aparece pintada o se debe haber pintado en un momento en el cual un bestseller está recorriendo Europa y ese bestseller que está recorriendo Europa y que llegará a América Latina con un impacto también tremendo es el romancero gitano de Federico García Danta se pregunta entonces uno pudo haber gestado en Víctor Manuel esta aparición de un tema muy europeo la gitana es un tema europeo importante pero esencialmente europeo pudo haber gestado una inquietud en Víctor Manuel para titular su obra de esta manera yo empecé a hacer derivaciones a partir de este testimonio de Marcelo Pogolotti y entonces pues me creo que Víctor Manuel conoció el romancero gitano que como conoció la gitanería que en Europa se puede encontrar en cualquier lugar y que él construyó con esta imagen una triple condición de marginalidad es decir esta obra y esta mujer es marginal es marginal por gitano es marginal por mujer y es marginal por tropical porque justamente esa zona de lo tropical quedaba dentro del espacio de una marginalidad en relación con el contexto en el cual la obra misma fue hecha que es de Europa esto le otorga otras connotaciones a la lectura de la pieza y evidentemente hay un recogimiento interior en esta mujer aislada solitaria y triplemente marginal marginal por mujer marginal por tropical y marginal por gitano con estas con estos comentarios podemos darnos cuenta de donde se va a situar el papel de esta vanguardia artística en los años 20 30 que fue cuando irrumpió en primer lugar con una postura antiacademicista es decir un arte antiacadémico la academia había sido el centro de toda la actividad artística durante el siglo XIX después de en Cuba es la segunda el segundo país de América Latina en fundar una academia de bellas artes al estilo neoclásico francés por lo tanto había un agotamiento de estas tradiciones ajenas y muy cerradas dentro del mundo neoclásico y por tanto estos vanguardistas van a remeter directamente contra la academia al punto que un arte nuevo como se llamaba entonces se identificó como un arte antiacadémico ser antiacadémico era ser novedoso en el arte y por otra parte asumir la influencia de las nuevas vanguardias europeas como una manera de transitar otros caminos formales y de buscar nuevos recursos en el campo de lo visual entonces nuevamente con esta obra vemos en la figura de Antonio Gatorno este rol de la mujer este papel de la mujer la mujer como ustedes ven mulata mestiza la negra y los espacios que se asocian con ciertos elementos también de ese mundo tropical de esa denominación como pueden ser las frutas aquí en primer plano en la mata de plátano es decir un contexto que tiene que ver con esta denominación de un paisaje tropical el paisaje va a ser clave para el nacimiento de una imagen de lo nacional en el arte cubano va a ser como un resguardo un resguardo de identidad una zona de convencionalismos a través de una tradición que tiene que ver sobre todo con el mundo de la ruralidad y el mundo campesino somos países esencialmente agrícolas países donde la ruralidad ha constituido un dato que sustenta también su identidad entonces esta especie de retorno al mundo de la ruralidad al mundo del campesino a la figura del bohío que nos remite también al mundo o a la tradición indígena y todo este ambiente como ustedes ven pueblerino de campo va a ser muy utilizado por los artistas como un recurso de autenticidad de búsqueda y expresión de esa identidad claro que esos paisajes ya en esta época que va acompañada de una toma de conciencia nacional por los grupos intelectuales y los grupos más avanzados del país esta obra por ejemplo que es de 1937 ya en este periodo de los años 30 pues ha aparecido 20-30 ha aparecido una revista fundamental en el contexto cubano que fue la revista de avance que nació en 1927 que duró hasta 1930 y en la cual pues se están estimulando con una plataforma intelectual todas estas ideas de renovación de cambio muy en consonancia con lo que estaba pasando en toda Latinoamérica hay un momento de hermanamiento aquí muy importante con toda Latinoamérica recuerden en la época de los grandes movimientos y revistas culturales y y las plataformas ¿no? que significaron sobre todo los manifiestos el papel del sindicato de obreros y pintores y escultores de México el papel de Borges desde Argentina con la revista Prisma con la revista Proa es decir hay un movimiento a Mauta también allá en Perú es decir hay un movimiento en toda América Latina del cual esta revista que he mencionado revista de avance formó parte es un momento en el cual además hay luchas sociales muy intensas en Cuba vinculadas a toda la crisis que generó el crack bancario del 29 pero también la dictadura machadista que va a ser un centro de atención y de lucha estudiantil revolucionaria hasta forjar lo que se llamó la revolución del 30 que lamentablemente quedó frustrada pero que fue un acto de levantamiento y de organización de la conciencia social y colectiva sobre todo entre los jóvenes y entre los estudiantes ya había fundado con Antonio Meya en 1925 la Federación Estudiantil Universitaria y ya había fundado también el Partido Comunista de Cuba fue expulsado por Machado de Cuba vino a México y aquí fue asesinado como ustedes saben esta es una obra justamente de Marcelo Pobolotti de quien ya les he hablado que fue pintor que fue escritor y es un paisaje diferente es un paisaje altamente comprometido en el plano social como ustedes ven la obra se llama Paisaje Cubano con lo cual se intenta pues identificar la realidad cubana como un paisaje y esa realidad cubana en este paisaje es una realidad de dominación es una realidad de intervención es una realidad dramática como la que vivía el paisa en los años 30 si ustedes aprecian aquí está pues los cañaverales y la gente trabajando en el cañaveral aquí los hombres de brazos cruzados esperando que uno de allí fallara para poder entrar a trabajar todo eso custodiado por la guardia civil que era como se llamaba a esa guardia local allá atrás los destroyers los barcos americanos con sus cañoneras que se le colocaban además alrededor de la isla como una especie de amenaza permanente y observen ustedes que el azúcar que sale por allá por el ingenio no sé si la aprecian por aquí aquí el azúcar costada aquí el ingenio aquí van saliendo los paques de azúcar van a un barco y ese barco como ustedes ven va a las manos de Wall Street y allá es donde se reparten el dinero es decir es un ciclo como ustedes ven la obra configura un ciclo un paisaje reiterativo y un paisaje que supera lo nostálgico de la ruralidad cubana para entrar a una visión mucho más social mucho más política incluso de la situación nacional Carlos Enríquez es otro de los grandes artistas de este momento es un artista de la emoción es un artista del espíritu es un artista que enaltece la libertad creativa estuvo muy asociado a las tendencias del expresionismo e incluso del surrealismo dejando estas zonas de libertad expresiva tanto en el color como en el gesto como en la manera de pintar y en el valor que le otorga a sus figuras hay algo como ustedes ven muy dinámico siempre en sus composiciones y estos reflejos de agua que son bellísimos en este paisaje con río y enaltece como ustedes ven la palma real como otro elemento fundamental del paisaje sin embargo la obra sobre todo de Carlos es una obra también muy comprometida con toda la voluptuosidad de lo que se expresa como una erótica de lo cubano esa zona de 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 vértigo esa zona que tiene un componente sin duda erótico muy significativo y esta obra se llama el rapto de las mulatas ese rapto de las mulatas bueno se produce como ustedes ven por personas vestidas de militar con su atuendo de militar no se ven sus rostros solamente se ven estos sombreros fíjense que prácticamente el primer plano de la obra son los caballos los caballos que muestran pues su parte trasera aludiendo también simbólicamente a un componente de de vertigio de de erótico y es muy interesante el hecho de esta primero no se rapta cualquiera se están raptando mulatas es decir ya hay una advertencia en torno a un elemento de identidad pero además esas mulatas como ustedes ven están divertidísimas es decir las habrán raptado pero están encantadas con el rapto es decir lo están disfrutando enormemente de modo que hay toda una contradicción al interior de la obra y es justamente en esos universos contradictorios en esos universos de de contraposiciones donde Carlos Enrique explora ciertas zonas de la de la ironía de los cubanos es decir una ironía un universo de contradicciones ¿no? en este caso expresado desde lo femenino masculino pero también desde el poder porque evidentemente aquí hay dos poderes enfrentados muy claramente el poder de estas figuras masculinas militares con sus balas entrecruzadas y el poder de estas mujeres con esos senos parados como el mismo decía y son dos poderes dos poderes que se están enfrentando en toda en lo primitivo que puede tener además este encuentro fue un maestro en el manejo por ejemplo de las transparencias en los efectos de las aguadas dentro de sus pinturas este es el rey de los campos de Cuba un personaje de la literatura cubana del siglo XIX un poco un malhechor en los campos de Cuba y que él consagra con esta imagen y con esta representación en estos momentos en que está desarrollando su obra Carlos Enrique se están produciendo también otros espacios de transversalidad muy importante para las antiguas muy importantes espacios que van a quedar consagrados como zonas de encuentro intelectual que van a marcar un proceso de desarrollo durante estos años y es uno de esos encuentros decisivos para el Caribe y para la literatura y el pensamiento en la región fue el de Guillén y Jacques Rouman en 1937 se encuentran en París primero como parte del encuentro de escritores por la paz en todo un movimiento que se está gestando a escala internacional y que tiene que ver además con lo que está pasando en Europa con la avanzada fascista en Europa y sobre todo con la solidaridad con el pueblo español todo esto comienza a fraguar espacios espacios de encuentro muy positivos y muy progresistas en su tiempo y al que acudieron algunos escritores y artistas de Latinoamérica y del Caribe que sin duda estaban comprometidos con estos idearios cuando digo Guillén y cuando digo Rouman estoy hablando de dos escritores mayores de las Antillas tanto de Cuba como de Haití pero que a su vez estaban altamente comprometidos con un pensamiento progresista en su tiempo al punto que propio Jacques Rouman fue fundador del Partido Comunista de Haití es decir fue una figura relevante en este sentido a partir de este encuentro entre Jacques Rouman y Nicolás Guillén se desarrolla una amistad entre ellos enorme Jacques Rouman viene a Cuba Nicolás Guillén va a Haití después de una larguísima etapa de silencio en las relaciones cubanos-haitianas esa visita de Guillén que fue en 1942 a Haití marcó una apertura de relaciones entre Cuba y Haití importantísima durante los años de Haití y están interviniendo en estas relaciones repito Jacques Rouman y Nicolás Guillén nada más y nada menos una de las primeras figuras que va a continuar a esta apertura hecha por Guillén a las relaciones con Haití que Guillén llega Guillén viene a Cuba y dice si él no conoce Haití no conoce América no la conoce hay que ir y moviliza a muchos cubanos artistas escritores poetas para ir allá uno de los primeros que se movilizó a ese viaje fue justamente Carlos Enrique hace una larga estancia en Haití se introduce de lleno en el recién creado centro de estudios etnológicos haitianos fundado por Jacques Rouman también a inicio de los años 40 donde se reunían documentos instrumentos objetos de toda la tradición cultural y boduista sobre todo haitiana los dibujó hizo bocetos realizó una obra esplendorosa mayormente en dibujo y además quedó absolutamente fascinado con los ambientes populares de Haití tan fascinado quedó que trajo con él a una de sus modelos que le sirvió de modelo por muchísimos años haitiana y que pues le va a dar un tono muy particular también a su visión de la mujer el cuerpo femenino sobre todo pero todas estas instancias del carnaval de la fiesta popular de las actividades populares y por supuesto estuvo en la citadel de la farrier y allí quedó tan impactado que justamente este es su dibujo un dibujo hecho a plumilla de la citadel de la farrier es uno de los primeros ejemplos importantes a nivel antillano de una transversalidad artística entre las islas que aún dentro de su cercanía geográfica se encontraban muy aisladas desde el punto de vista cultural realizó este proyecto de mural para la citadel de la farrier un proyecto de mural que le llamó alegoría a la independencia de Haití donde aparece la figura de Toussaint Louis al centro y bueno toda la dinámica de la guerra que tuvo lugar y por la cual nació este monumento estas fueron algunas de las imágenes de bocetos y dibujos de la figura femenina de la mujer haitiana que aparecen con mucha intensidad en su obra y que sin duda marcan también un momento fundamental esto quiere decir que se abrió un camino hacia esta zona digamos de lo negro y del mundo negro no solamente con estas visiones sobre Haití sino también dentro del contexto cubano y uno de los primeros en marcar en dar una pauta en relación con este tema fue Eduardo Abela Eduardo Abela otro de los grandes artistas de la vanguardia cubana estas son obras de él tempranas de los años finales de los 20 se presentaron justamente en París hay una conexión como ustedes ven con Francia muy importante no tanto con España España es un poco lo retrógrado lo que ya quedó atrás y Francia va marcando el paso de los nuevos acontecimientos y es justamente Alejo Carpentier quien hace los comentarios de esta primera gran exposición de Abela en París en la galería SAC obra que llamó o exposición que se llamó El Triunfo de la Rumba la Rumba aludía ya a esa zona de los sincréticos cubanos en términos de música y danza es decir de movimiento corporal y vuelvo a insistir en la importancia del cuerpo y toda esta dinámica del baile del ritmo la Rumba es una nación Cuba hoy día está reconocida como patrimonio de la humanidad nacida en el país es el resultado de una mezcla de intersticios diversos con instrumentos y características propias y es esencialmente urbana es un tipo de música y danza esencialmente urbana en Cuba solemos decir nació en el solar el solar es ese espacio de convivencia múltiple en el espacio urbano donde sobre todo los antiguos esclavos que regresaron de las zonas de plantación se instalaron en pequeñas habitaciones a veces eran las grandes casas de los antiguos pertenientes que las dividieron en muchos pedazos para aumentar su rentabilidad y allí vivían la verdad casi almacenados en estos espacios urbanos y la Rumba nació allí y entonces esta obra dice Carpentier nos sugiere lo tangible utilizando metáforas plásticas su lenguaje es un lenguaje de poeta dice Carpentier y ha logrado traducir la poesía del trópico con toda esa dinámica ese movimiento esa especie como ustedes ven de punto centrífugo que va generando también un poco como en Carlos Enrique esa visión de movilidad y de cambio sin embargo la obra de Abela se va a ir transfigurando un poco sobre todo en los años 30 y muy marcadamente por la influencia sobre todo del arte mexicano México fue un referente para el arte cubano un referente porque se estaban buscando fuentes que efectivamente no fueran solo de búsqueda formal como lo que se encontraba en Francia con las vanguardias francesas sino desde el punto de vista conceptual un arte que expresara otros valores otros conceptos y a donde se fue a mirar a donde fueron a mirar los artistas cubanos de los años 30 20 finales de los 20 sobre todo los 30 hacia México y hacia el arte mexicano y hacia lo que México estaba aportando al mundo justamente mi tesis de doctorado versó sobre este tema es decir cuáles fueron los puntos de anclaje en los cuales los artistas cubanos contactan y entremezclan la relación con México yo lo encontré en varios factores pero sobre todo en proyectos proyectos que hicieron los artistas cubanos en los años 30 y que tenían una profunda inspiración mexicana habían sido resultado del proceso del arte democrático popular abierto al contacto con el gran público en México sobre todo en los años 20 y 30 esta influencia para que tengan una idea de la importancia que le atribuyo a esta influencia asumida además por los artistas como un referente esencial a tomar en cuenta que suelo decir y así concluyo en mi tesis que México fue la otra vanguardia para el arte cubano fue la otra parte Francia puso una parte pero la otra la puso México y la puso en el sentido de lo que aportaba como nueva visión en no solo en lo artístico sino también en lo social en lo político en la función pública del arte y aquí ustedes quizás pueden apreciar pues una mayor tendencia a esa influencia sobre todo en el tratamiento de los personajes la dignificación de estos personajes digamos del campo a ciertas tradiciones como la pelea del gallo el papel de la mujer que llama la atención también en esta obra pero sin duda es una nueva generación de artistas ya surgidos al calor de los años 30 en Cuba que va a asumir esta influencia de una manera muy consciente tan consciente que van a venir a estudiar a México ya no van a ir a estudiar a Francia México va a ser el punto de atención y vienen a estudiar aquí y se forman con Rodríguez Lozano y se forman a la luz de Diego Rivera y por supuesto la visita de Siqueiros a Cuba que va a ser otro factor muy importante el discurso de Barconcelos en el aula magna de la Universidad de La Habana es decir hay una cantidad de transversalidades importantes a tomar en cuenta en todo esto y sin duda estos artistas van a asumir elementos formales y ciertos rasgos de una autenticidad conceptual que proponía el arte mexicano esta obra unidad es emblemática es emblemática por varias razones por la unión que plantea entre el hombre y la mujer y esta relación de paridad si se quiere que establece el cuadro las figuras tectónicas el peso de lo volumétrico que en ocasiones recuerda sin duda las obras mexicanas no solamente en pintura sino también en escultura de lo que poco se habla cuando se habla de la escuela mexicana y hay una tradición escultórica que se funda con la escuela mexicana de pintura y de escultura en los años 20-30 que es importantísima y que predomina esta redondez esta estructura tectónica del cuerpo lo cual le da una solidez sin duda a la imagen tremenda otro de los que viene también a México y va a tener un contacto importante acá en México es René Portocarrero y asume también muchas de estas influencias que he mencionado en sus obras es interesante el hecho como les decía incluso mi tesis se llama así proyectos de artistas cubanos en los años 30 y esos proyectos de artistas que ya está publicado obviamente como libro este libro habla no tanto de este aspecto de lo visual como de ciertos proyectos concebidos firmados por este grupo de artistas que estoy mencionando y que dicen tenemos que desarrollar en Cuba una pintura mural como la que se hace en México tenemos que desarrollar en Cuba una escuela libre de pintura como la que se ha hecho en México y publico todos esos proyectos porque los pude encontrar sus originales y allí están o sea esto los artistas cubanos pretendían trasladar a Cuba una experiencia que en México era el resultado de una revolución social la de 1910 revolución que no había ocurrido en Cuba y que por el contrario se había frustrado en 1930 que así se llamó la revolución frustrada contra el machadato por lo tanto se vieron en la dramática situación de no tener los muros para pintar las hazañas de los estudiantes como decían ellos las marchas populares que se habían producido durante la revolución de 1930 contra Machado era su objetivo reflejar en los muros de los edificios públicos las grandes hazañas del pueblo cubano todo eso quedó frustrado como la revolución en la que ellos mismos creyeron y que también se frustró es dramático es un proceso sumamente dramático en el sentido de que está marcado por un deseo frustrado entonces comprendieron efectivamente que lo que había ocurrido en Cuba era un proceso muy diferente al que había tenido lugar en México y que aquí no hubo ni un bascocelo ni una Secretaría de Educación Pública que generara y facilitara los muros de los grandes edificios públicos a los artistas muralistas igualmente ocurrió con la escuela libre hubo una experiencia de escuela libre duró seis meses todo eso está recogido en el libro pude encontrar incluso los dibujos de los estudiantes fue un trabajo de investigación muy intenso en términos de archivos sobre todo y toda esta documentación está incluida en el libro y la escuela se inspiraba y así lo decía el proyecto está inspirada en las escuelas libres de México en darle apertura a la creación popular en descubrir el genio de la creación no en nosotros los artistas profesionales sino en el pueblo que es donde radica la mayor creatividad en términos artísticos entonces todo esto se frustró la institución la escuela libre en Cuba se llamó estudio libre de pintores y escultores existió por seis meses se fundó en enero de 1937 y lamentablemente no contó ni con el apoyo de las instituciones políticas ni con el apoyo institucional para una existencia mucho mayor todos estos artistas que estoy mencionando fueron profesores de la escuela del estudio libre allí dice Mariano Rodríguez al que he mostrado antes que conoció a Lezama Lima Lezama frecuentaba el estudio libre él vivía muy cerca de donde estaba el estudio libre y el primer espacio de contacto en 1937 cuando Lezama está ya metido dentro del tema de realizar sus primeras revistas importantes serán una secuencia de publicaciones las que realizará entre los años 30 y el 40 cuando está metido en todo esto es que conoce a estos artistas y los conocen el estudio libre por lo tanto el estudio libre fue también un espacio de encuentro de intercambio un espacio de discusión de debate intelectual en una época tan compleja para las circunstancias cubanas los artistas comenzarían a partir de los años 40 a tomar otras trayectorias artísticas a seguir otros caminos artísticos van abandonando esta tradición mexicana incluso cuando Siqueiro ya en los años 40 viaja a Cuba ya estos artistas no están inmersos como lo habían estado antes en toda esta zona de contacto con el arte sobre todo en México me refiero a la escuela muralista y a la llamada escuela de pintura y escultura mexicana ya en México incluso estaban ocurriendo también algunos cambios significativos y uno de los más importantes elementos que el propio Siqueiro incluso menciona como algo una cualidad que descubre viva activa en el arte cubano de los años 40 es el color viajar al encuentro con el color y al ser del color y del arabesco una zona absolutamente novedosa de búsqueda también de lo nacional aquí por supuesto se están interconectando muchas ideas y una de ellas y una de las más importantes es la noción de lo barroco que están incorporando en la imagen de lo cubano pues tanto el propio Lezama como también Alejo Carpete una una visión de lo barroco entendida desde el arabesco desde la mezcla desde la superpodencia y una cierta zona de la interioridad cubana es decir la pintura cubana se introduce a los interiores viaja no solamente a los interiores desde el punto de vista físico sino también espiritual y en esto tuvo mucho que ver orígenes tuvo mucho que ver el universo construido por un pensador que va a marcar época en la literatura y en el arte cubano como fue José Lezama Lima un poeta mayor un hombre que supo reunir en torno a esta revista y a sus precedentes nadie parecía escuela de plata fue un revistero fue haciendo revistas unas tras otras y en ese mundo de orígenes hay sin duda un punto de encuentro con la cultura cubana como lo dice el propio término de la revista desde los orígenes y esos orígenes no son los indígenas ni son los no, no, no esos orígenes son espirituales es un encuentro al interior de la nación misma y en esto Lezama va a ser verdaderamente algo fabuloso es decir un reencuentro a lo originario y ese mundo del originario no se expresaba en Cuba como en México se había dicho en el mundo de los indígenas porque no estaban allí ni en el mundo africano porque tampoco era lo único a lo que se podía pensar había que pensar en una interiorización de ese proceso de ahí que por ejemplo muchos de estos interiores como el interior del cerro la serie de René Portocarrero van a tener un peso enorme es volver al punto es el reencuentro y bueno todo esto por supuesto está también en una poesía mucho más íntima un mundo espiritual religioso muy fuerte en el que se desenvuelven estos intelectuales el propio Lezama vinculado con Gastelu es decir hay un mundo no es casual que mucho de la obra mural que pudieron hacer algunos de estos artistas en los años 40 ya se haga justamente en las iglesias en la iglesia de Mecutal en distintas iglesias porque había un contacto también muy fuerte con el universo de la religiosidad a través del padre Gastel que fue uno de los patrocinadores de orígenes y que fue a su vez padre de la iglesia católica y un hombre culto escritor o sea aquí hay una una especie de reencuentro con los orígenes de la cultura cubana y que de alguna manera tiene su antecedente en 1937 cuando Lezama Lima escribe el coloquio con Juan Ramón Jiménez donde el concepto de la insularidad entendida como espiritualidad de la existencia y de la vida en un territorio insular en una isla pues yo pienso que es un antecedente fundamental si tomamos en cuenta que María Zambrano es otra de las grandes líderes de este movimiento en el pensamiento cubano de esta época nos damos cuenta que nos estamos moviendo en otras direcciones es decir que se está reacomodando el pensamiento cubano dentro de nuevos marcos y de nuevas situaciones en el contexto y a partir de los años 40 esta idea de la religiosidad que expresaba entonces se manifiesta también en la obra de muchos de estos artistas como la propia virgen de René Porto Carrero de 1956 es una figura bellísima cargada de todo ese mundo barroco del arabesco cubano y del color hay todas unas inumosidades ahí adentro y miren ustedes la visión o sea lo que lleva el niño en la mano entendido como el mundo es una fruta es decir esa noción también de una versión de tropicalización de estos temas que va a ser muy frecuente el propio Mariano que ya mencionaba una morita va a revelar una evolución en su obra va a abandonar esas formas tectónicas características de la tradición mexicana y va a asumir el color como un referente con una fuerza visual fundamental cargada de expresionismo convierte al gallo en su emblema pictórico por excelencia el gallo que es también una fuerza es una fuerza popular el gallo también es el macho el gallo también alude al gallinero y alude al espacio ¿verdad? del gallinero un espacio muy típicamente de casa cubana rural y miren como el sombrero la figura nos alude al guajiro al campesino en tu voz se le llama guajiro y bueno va a seguir y Mariano fue clave para el grupo orígenes cuando digo grupo orígenes es porque orígenes genera crea una generación y así lo dice Lezama ¿no? que esos orígenes es una generación es una generación de pensamiento él no no entendía las generaciones en términos temporales somos gente entre 20 y 40 años no, no, no ese concepto de generación está pensado en términos más conceptuales y más contextuales que otra cosa y Mariano fue una figura clave en orígenes todos estos artistas van a ilustrar los números de orígenes y por tanto no hay manera de estudiarlos al margen de lo que orígenes representó en este momento no me detengo mucho en Amelia porque ya sabe mucho más que yo de todo esto pero Amelia es otra figura fundamental dentro de este movimiento es la única figura femenina del movimiento en torno a la revista y esto tiene sus características y es interesante Amelia hay textos de Lezama sobre Amelia como también de Puerto Carrero y otros pero hay si esta cuestión intimista este mundo de los interiores lo mencionaba en el caso sobre todo de Puerto Carrero con los interiores del cerro en Amelia es fundamental Amelia es hacia adentro hacia adentro de ella misma y hacia adentro del espíritu mismo de la casa cubana es una revelación en su época y quiero decirles que Siqueiro cuando visitó Cuba que estuvo con todos estos artistas le impresionó extraordinariamente el trabajo de Amelia Peláez y dijo ahí está la más grande muralista de este país en Ciernes todavía ya nunca había hecho un mural después haría el mural a cielo abierto más grande que se ha pintado por lo menos en nuestros países que es el del Habanalibre bueno en aquel momento se llamaba Habanalito hoy se llama Habanalibre y es una pieza mural de gran escada no sé si recuerdas los metros que puede tener enorme a cielo abierto que fue recientemente restaurada se encuentra en muy buen estado es una artista de la fruta de la naturaleza muerta del interior de un manejo intenso de los colores primarios de una luz homogénea que impacta justamente también por ese sentido de la luz tropical las luces tropicales son muy difíciles de representar por su intensidad por su fuerza por la tendencia que generan a la planimetría cuando usted tiene demasiada luz usted no diferencia exactamente los contrastes que se dan más en la relación entre luz y sombra entonces es un artista que domina muy bien su medio y que por supuesto llegó además todo esto a la cerámica es una de las primeras grandes ceramistas cubanas con un manejo de la cerámica su tipo de figuración pues venía muy bien sobre soportes cerámicos de modo que con esto vemos un panorama que nos muestra un proceso de construcción de la nacionalidad que va marcando pautas con las circunstancias cubanas y me gustaría terminar con una figura que creo que marca el inicio de la contemporaneidad para el arte cubano que es justamente Huifredo Lam Huifredo Lam es un chino cubano un lato una mezcla increíble es de Saguala Grande no es de La Habana ni nada de eso es un pueblo de campo en el centro del país y es un joven gracias que muy tempranamente obtiene una beca para realizar estudios en España se va de Cuba con edad muy joven se va a España estudia en España en San Fernando no agobia toda aquella enseñanza eminentemente clasicista tradicional decide con mucha intensidad hacer visitas de trabajo a los museos copia obras en fin se prepara está preparándose dentro del dominio de los grandes recursos del arte y se va a vivir en México perdón en España se va a vivir a Cuenca allí en Cuenca desarrolla una obra eminentemente clasicista tradicional pinta bodegones para vivir pinta retratos de familias ilustres dentro de un lenguaje muy tradicional pero lo sorprende en España la llegada del fascismo a España y toda la lucha de los españoles por la república en medio de una pobreza como ustedes saben que acompañó todo este proceso de la guerra española pierde a su mujer y a su hijo ambos enfermos de tuberculosis su hijo tenía un año y algo y su mujer un hombre muchacha joven igual que él ambos mueren en ese momento decide abandonar todo aquel espacio se suman a las milicias por la revolución española dice él mismo que todo esto fue para él un impacto de conciencia allí conoció la pobreza la miseria de no poder salvar a sus seres queridos por no tener dinero por no tener condiciones y además de ver un pueblo entero levantarse contra el fascismo y enfrentar con recursos mínimos en milicias organizadas por el pueblo a las que él perteneció también defender la república en esas condiciones también era enferma digo todo esto porque hay que saber algunos datos para poder entender ciertas cosas o no y a veces se ve a Wilfredo Lange y mucha gente me ha dicho pero es que es cubano él no es francés no sé cómo se puede ser francés con una tal noción que vamos a ver ahora mismo de la constitución de la humanidad cómo estaba pensando a Cuba desde las vanguardias artísticas francesas y como quizás fueron las circunstancias lo volvieron a traer a Cuba yo personalmente creo que quizás nunca hubiera vuelto si después de haber logrado cruzar a París y haber logrado llegar al contacto con Pablo Picasso que quedó anonadado ante las obras que le llevaba con él ya él había empezado a ejercitar una visión diferente sobre todo de influencia africana desde su etapa española y Picasso se da cuenta que hay un genio de la pintura y en medio de esas circunstancias llegan los nazis y ocupan París y un negro chino cubano sin documentación actualizada en Francia que además tenía en ese momento por compañera a una sueco-alemana Elena Holzer blanca rubia de ojos azules que conocía a los 90 años y era una mujer bellísima a los 90 años no tenía otra que salir que huir y allí lo dejó todo buena parte de la obra temprana de Wilfredo Lanz se perdió justamente porque no pudo salir con ella y viene hacia América en un barco que salió de Marsella con los grandes que abandonaban también París y Francia en ese momento estoy hablando de André Breton de Levi Strauss es decir de grandes figuras que donde las conoció Wilfredo Lanz en el barco en ese barco que salió de Marsella con intelectuales de primera línea que buscaban un espacio de salvación en América con él venía Elena José podemos imaginar lo que pudo significar ese viaje de regreso en la obra de Wilfredo Lanz y todas las marcas que esto debió introducir en ella Wilfredo Lanz venía sin documentación Elena también obviamente y la primera estancia de este barco fue en Martinica en Martinica donde tuvo que permanecer en cuarentena por no tener documentos aquí estaban como ya he dicho también André Breton y todos los demás pero es que en Martinica estaba también en MSC René Menil todos los martiniqueses mayores que en ese momento también habían abandonado París y ya estaban en Martinica ya había fundado en MSC en Martinica la revista Tropique una revista emblemática de pensamiento que fue el camino con el que MSC inaugura un pensamiento descolonizador en el contexto de una colonia francesa que por supuesto estaba tan inmersa en lo que estaba ocurriendo en Europa como la Francia misma continental ya había escrito por supuesto el callejón que tuvo P.I. Natal en 1939 y se había publicado en Francia es André Breton quien encuentra MSC y lo encuentra de una forma absolutamente casual porque en un estanquillo allí en Fort de Francia encuentra esta revista que era entonces una pequeña publicación que podían hacer allí en Martinica la encuentra y nada más que de abrirla y leer el primer poema de MSC que allí se encontraba se da cuenta que está ante un hecho trascendente y así empieza la búsqueda de André Breton en relación con Cesea esos diálogos podemos imaginarlos la riqueza de esos diálogos podemos imaginarlos lo que fue el encuentro de Breton y MSC dice Cesea entonces Breton nos hizo descubrir que éramos surrealistas nos hizo descubrir que estábamos insertos en un mundo completamente ajeno a lo que nosotros mismos creíamos en definitiva dice Cesea que fui surrealista antes de saber que era el surrealismo como tal en definitiva lo importante aquí es destacar que se está produciendo aquí otra transversalidad sumamente importante entre Francia Martinica y Cuba me refiero Breton Cesea Wifredolán allí conoció Wifredolán también a MSC ambos estaban de regreso al país natal es decir había un punto de conexión antillano sumamente importante que los hizo ser cómplices de muchos procesos de pensamiento y de relaciones en su tiempo y ahí le pide MSC a Wifredolán que se traduzca el Calle de Ojetus Bopeí natal en Cuba y que sea ilustrado por él cuando Wifredolán viene a Cuba en 1941 viene con el Calle en francés y viene con este encargo entonces MSC repidió que lo tradujera la figura conocida internacionalmente y que dominaba perfectamente el francés que era MSC perdón Alejo Carpentier no sabemos exactamente porque yo si traté con la viuda antes de morir de saber que se había hecho con este si Carpentier había por lo menos traducido un renglón del Calle pero ella no tenía información sobre eso me dijo mira hay tantos baúles aún por abrir tantas cajas de información por tratar de trabajar que algún día a lo mejor aparece pero yo no puedo dar fe de que él haya hecho un trabajo de este tipo lo cierto es que el libro lo tradujo quien entonces era una de las grandes amigas de Wifredolán en Cuba como también lo fue Carpentier pero sobre todo la figura de Lidia Cabrera una gran antropóloga poeta escritora publicada en Tropique en la revista Tropique de Messecer con sus libros de los cuentos negros de Cuba se publicaron en la revista esos cuentos es decir una figura que conocía también es que toda esta intelectualidad se había formado en Francia y dominaba en el francés mejor que el inglés en ese momento el francés era como la lengua culta para ellos ¿verdad? y entonces fue Lidia Cabrera quien tradujo el libro de modo que la primera edición de L. Calle de un gesto europeí natal en castellano en el mundo se hizo en Cuba y la hizo Lidia Cabrera y fue ilustrada por Wifredo Lama y se publicó en 1943 más tarde André Breton haría una edición en Estados Unidos en Nueva York en bilingüe en francés inglés que sería la segunda edición en el extranjero de lo que hay en los del club P.I. natal ya no ilustrada por Wifredo Lama o sea que la primera tiene este valor añadido como se dice ahora entonces Wifredo Lama llega a Cuba en 1941 y llega a Cuba digamos ya con una imagen con una obra que había comenzado a procesar desde sus años ya sobre todo en París a la luz de la obra de Picasso y yo diría ese impacto que significa el retorno hay un redescubrimiento de su mundo llevaba más de más de 10-15 años fuera de Cuba de modo que fue una reinserción en el espacio tropical a su vez toda una manipulación de elementos de influencia africana decía el propio Wifredo Lama me molesta extraordinariamente que se usen por el cubismo y otras tendencias las máscaras africanas como un objeto como algo que queda fuera del sentido de su imagen real y original de modo que descubre muy sensiblemente algo que va a ser clave en su obra y es el hecho sobre todo de la transfiguración la transfiguración que es propia de la santería que él conocía su madrina Antoñica Wilson era santera hay reflexiones y testimonios de Wifredo Lama en los que hablaba de haber visto en su casa desde niño elementos atributos que estaban asociados a este sistema de creencia y ese fenómeno de la transfiguración es propio de las religiones de posesión ¿no? y esta obra que es una obra temprana de 1912 o sea ya de su estancia en Cuba 1943 como ustedes ven es una figura que se mira al espejo y lo que el espejo le devuelve es la imagen de un caballo esta idea de la transfiguración de los dobles del juego de las de las referencias múltiples pues va a estar también muy fuertemente marcando elementos novedosos en la obra de Wifredo Lama aquí tienen ustedes a Helena Holzer cuando llegaron a Cuba su amistad con MSC que se va a mantener a lo largo de toda su vida fue una amistad que nació en Martinica y duró toda la vida y esta es la edición que se hace del retorno en Cuba en 1943 con las ilustraciones del propio Wifredo Lama y en 1942 y ya en Cuba es que hace su obra su obra por excelencia es decir la síntesis si ustedes quieren de todo ese universo mágico en el que se va a desenvolver la obra de Wifredo Lama y creo que lo más interesante que ocurre en esta obra que por sí misma es un curso completo de 20 horas que se pudiera estar hablando de todo lo que pasa allá adentro pero quiero sintetizar dos ideas que me parecen fundamentales una es la vuelta al paisaje pero a otro paisaje ya habíamos dicho como el paisaje fue una clave en la búsqueda de una expresión nacional en el arte cubano como se transitó en torno a él por diferentes caminos sin embargo esta naturaleza que se aprecia en este paisaje supera la noción misma del género esto no es un paisaje este es el país es la caña es la base constitutiva de una de un drama nacional el drama nacional incompleto todo ha nacido en el cañaveral y como ustedes ven todos los espíritus todas las máscaras todos los encubrimientos vuelven al cañaveral y el cañaveral se convierte en Cuba no hay jungla en los países pequeños y en islas pequeñas como las nuestras no hay junglas ¿qué es la jungla? es un entramado es un entramado complejo que supera la mirada digamos biológica o natural de lo que esto puede significar digamos en territorios donde la jungla estoy pensando en Brasil en la Amazonía puede ser un componente de la naturaleza en las islas no hay jungla la jungla es un entramado social religioso cargado de estos espíritus que evidentemente proceden de África que vinieron con los que trabajaron en la caña y que allí están es una obra que supera como ustedes ven por la síntesis que consideran ella misma supera todas estas visiones que habíamos hablado antes hace transfigura el paisaje del cañaveral al humanizarlo miren como hay esa combinación entre lo humano lo vegetal y lo divino y justo en esa zona es donde se encuentra y se produce la síntesis la síntesis de una visión africana que no se reduce a una a una revisión de los elementos visuales que vienen de África sino que los sintetiza los integra y de ahí que abre un camino importantísimo a digamos la noción abierta de la obra a la multiplicidad de interpretaciones a la multiplicidad de lenguajes por supuesto que como otros ya mencioné a Carlos Enrique a Nicolás Guillén también Huifredo Lan fue haití también tuvo una etapa haitiana y una etapa haitiana decisiva en su obra allí se encontró nuevamente con André Breton con Pierre Maville que escribirían los primeros textos claves sobre Huifredo Lan que donde se publican en Tropic y que hay que irlos a buscar a la revista de Messecer donde está por ejemplo un texto fundamental de Pierre Maville que es La noche de Huifredo Lan la noche de Huifredo Lan y como justamente fue en Haití donde su obra entra a esa zona de mayor oscuridad de mayor encerramiento ante las ceremonias que visitó en Haití a las que fue y a las que ha contado además en muchos casos aparecen seres evidentemente ya transfigurados dentro de una nocturnidad de la que también habla René de Pestre y habla el mundo de Esnoe sobre todo que tiene un texto bellísimo que se llama Negro y Azul de Huifredo Lan y es como la nocturnidad entra con una cualidad a oscurecer aún más estos ambientes misteriosos mágicos en los que se está desenvolviendo la obra de Huifredo Lan por todos estos factores Huifredo Lan es la síntesis Huifredo Lan es la síntesis de Europa la Caribe y Haití es la síntesis de un trayecto es la recuperación de una identidad después de años de lejanía es volver a centrar su yo cultural dentro de su espacio por excelencia de alguna manera como lo hizo también en los años 40 a lesbo carpentier cuando descubre justamente en Haití una de las hermenéuticas y de los fundamentos hermenéuticos esenciales para Latinoamérica que es el concepto de lo real maravilloso americano y donde dice que lo encontró en Haití cuando se fue también a Haití como parte de todos estos transversalidades que he mencionado investiga todo el proceso de la revolución haitiana figuras como Tinoel figuras como Macandale entran al universo literario al universo ficcional de una novela que se dice por él mismo una novela histórica y donde en su prólogo dice ni una de las palabras que he escrito aquí han sido creadas por mí han sido dictadas por la historia entonces así cierra un periodo que hacia principios de los años 50 marca una nueva situación para los imaginarios culturales y artísticos y resitúa al Caribe dentro de Latinoamérica formando parte de un pensamiento que ya es inevitable ignorar creo que nadie que enseñe literatura o pensamiento latinoamericano y caribeño puede ignorar el reino de este mundo y puede ignorar una teoría clave para la comprensión crítica de nuestra formación cultural histórica como es lo real maravilloso americano que qué cosa es es lo insólito en la realidad y por qué es insólita esa realidad porque es el resultado de tiempos en superposición montados unos sobre otros interactuando unos sobre otros y evidentemente generando algo que nos resulta insólito ¿por qué? porque además es real esto dará pie para todo un desarrollo del pensamiento mágico y del pensamiento latinoamericano posterior que sin duda es fundamental esta obra por demás para seguir en el campo de las transversalidades fue publicada en su primera edición en México y fue el país de elección de Alejo Carpentier para que apareciera en América Latina el reino de este mundo estamos más unidos de lo que nos imaginamos ¿alguna pregunta o algún comentario hasta aquí? ¿alguna duda? cuando usted comenta de la vuelta de los orígenes con la relación entre el padre Castelo y la samba ¿se refiere al origen católico? ¿o partiendo de lo católico? es que para ellos el mundo católico no es un mundo en sí mismo cerrado es un mundo del espíritu y es una una zona de compensación del hombre en su fe la fe no es exactamente lo mismo que la creencia y entonces ahí hay una zona no sé Maite si quisieras añadir algo en esto pues bueno y comentar respecto a lo que hemos visto de los pintores de la vanguardia más bien de todos los integrantes o sea cuando menciono lo del espacio íntimo como esa reapropiación de lo que siempre ha sido relegado de alguna forma a nuestros espacios que pues que no casi no se conocían que están como excluidos llamamos y pues es la naturaleza incluso o es el espacio doméstico de Amelia Peláez ¿no? hacer los nuestros o sea esa reapropiación pero desde un conocimiento como desde un saber muy propio ¿no? no académico pues sí y una zona del interior ¿verdad? que fluctúa en este campo que no es necesariamente una creencia católica es un mundo de fe es una zona en la cual el espíritu compensa sus contradicciones y esas contradicciones dentro del mundo de orígenes buscaban compensarse en el reencuentro con una Cuba que se nos iba escapando y que había que reencontrar orígenes es fundamental en la cultura cubana es un reencuentro con la nacionalidad por muchos otros caminos en un momento de crisis cuando la situación del país parecía ya no tener una nueva salida se había frustrado la revolución del 30 se harían frustraciones tras frustraciones entonces ¿cómo enfrentar desde el espíritu? desde esas zonas del espíritu y ahí está yo diría el gran aporte del examen es decir entender una cubanidad desde adentro y hacer la parte de algo propio que aún cuando muchos factores pudieran estar interviniendo para aislarla para alejarla para distanciarla para quebrarla si la llevamos dentro podemos volver sobre ella y yo creo que Paradiso que es una novela de la revolución cubana es es evidencia de eso es decir de cómo cómo se forja un sentimiento que no necesariamente implica digamos la representatividad en el plano político social es ama por muy ajeno a todo eso y quién es más cubano que él por lo menos así lo interpretamos nosotros ¿no? es de una cubanidad profunda y por lo tanto hay que irla buscando en todas esas entre líneas en todo y en esa fe en esa fe que que sin duda está también en él ¿no? y fue alguien muy auténticamente cubano en el sentido en que él mismo lo interpretó y ayudó a forjar esa visión de una nacionalidad desde adentro de él sí ¿y a Lezama le gustaba o tenía vínculos con la obra de LAM? no no es no es su tono bien que invitó a LAM a ilustrar algunos números de origen sobre todo uno en el cual es una obra paradigmática de LAM que se llama Blanco y Negro y son dos contrastes pero como ves es igual orientado a la síntesis que está ahí pero no era no era la línea de pensamiento propiamente de este mundo afro este mundo originario de presencia africana no era exactamente el mundo de origen porque la nacionalidad se estaba buscando no en uno de sus componentes sino en un sentimiento que los implicaba a todos y que se construía prácticamente con una fe más allá de lo que la realidad podía imponer como como constancia como elemento de referencia directa ¿no? entonces no quiere decir no es que hubiera un distanciamiento ya digo incluso fue invitado LAM a ilustrar pero no era o sea las grandes relaciones de LAM los que mejor lo entendieron LAM llega a un país que lo desconoce LAM llega a un país del que está distanciado hace 20 años LAM llega a un país que además no estaba en esa línea de trabajo que LAM traía por lo tanto LAM es un gran ausente y quienes fueron los que entonces descubrieron en LAM un camino posible en aquel momento pues los que estaban más metidos en el tema de las culturas de origen africano Lidia Cabrera fue su gran amiga Fernando Ortiz incluso el texto más importante que se escribe sobre Wilfredo LAM en Cuba digamos en ese periodo de los años 40 es el texto de Fernando Ortiz sobre Wilfredo LAM que se publica en 1950 y que es un clásico sobre la obra de Wilfredo LAM pero no son básicamente no es este mundo de la poesía originista el que empataba con la M era más la parte antropológica la parte sociológica los estudios que tenían que ver con este componente dentro de la cultura cubana ¿se entiende? ¿alguna pregunta más? entonces unos diez minuticos para terminar gracias pusieron en valor las afectaciones colonialistas al ser no solamente a la sociedad de donde nacerá toda la idea de los grandes pensadores latinoamericanos y caribeños de finales del siglo pasado sobre la decolonialización o la colonialidad del ser no solamente fueron colonizados los pueblos y las sociedades ha sido colonizado el ser y ese proceso de colonial implica la comprensión también de esas afectaciones colonialistas al ser y el cuestionamiento mismo de la occidentalidad decía Fanon todos estos pensadores están gestando por algo cuando usted lee hoy a a Walter Miñolo cuando usted lee a Aníbal Quijano está viendo constantemente las citas al pensamiento de ese ser al pensamiento de Fanon es imposible fueron gestores de un proceso de decolonialidad epistemológica que es en lo que se basa los MCD hoy ¿no? es decir la modernidad colonialidad de colonialidad ¿en qué se basan? en que esto no es un mero problema de independencias políticas esto es un problema de base epistemológica y de decolonialidad no solamente de los procesos sociales sino también la decolonialidad del ser y la decolonialidad del saber es decir cómo nos enfrentamos al conocimiento y desde qué perspectivas abrazamos esas ideas del conocimiento o cuando George Lamin en verdad establece las relaciones de poder entre el colonizado y el colonizador y crea esa figura metafórica de un caliban del siglo XX que evidentemente se coloca como escisión entre el colonizado y el colonizador y gesta un pensamiento de resistencia desde el interior mismo del conflicto colonial entonces nos damos cuenta de la importancia de un pensamiento también como el de Eduardo Grisano que reivindica la diversidad que reivindica la antillanidad que la comprende como un complejo sociocultural diverso de una riqueza extraordinaria y aborda los problemas en torno a la oralidad a la poética de la relación y sobre todo a lo archipiélico entender la antillanidad como ese risoma cultural que se expande y es a esto que yo le llamo las transversalidades que son las transversalidades de las que he tratado de muy sintéticamente hablarle son zonas de contacto son espacios de risomas que se van extendiendo y que confunden ya los viajes de ida y vuelta y que van a provocar todas estas nociones de tanta importancia todo esto está en el fundamento crítico de la contemporaneidad antillana por eso somos tan peligrosos por eso somos tan subversivos en el Caribe porque no hay manera de aislarse no hay manera de segregarse de un conflicto de colonialidad que es el único aún vigente en todo el continente americano donde único quedan colonias en América es en las islas del mar Caribe entonces aquí no se puede estar hablando entre panos aquí hay que hablar claro ¿por qué? porque la colonialidad no es cosa del pasado en el Caribe está en el presente y si no que hable Puerto Rico entonces estamos mirando un contexto que hace pensar a los creadores a los pensadores ¿verdad? de la región de esta manera y entonces se crean instituciones instituciones que tienden a ese pensamiento decolonial instituciones que ponen sus espacios en función de escuchar estas voces todos los autores que he mencionado con excepción de Fanon que murió casi un poquito después de que la casa se creara todos han estado allí todos han encontrado un espacio allí para sus voces para sus planteamientos y por supuesto otros espacios que se han ido creando en el Caribe a través del tiempo como los Califesta que han dado la oportunidad de que nos conozcamos entre nosotros hemos sido países marcados por distanciamientos que superan los espacios de la geografía son distanciamientos históricos sociales culturales mucho más complejos que los pasos de agua que la geografía ha definido por lo tanto conocerse ha sido fundamental entenderse en su diversidad y para eso hay que dialogar para eso hay que tener un interlocutor en el proceso de todo este trabajo en ese sentido lo que se estaban fundando y así me gustaría que comprendiéramos la contemporaneidad con todas sus complejidades en esta región son nuevos paradigmas nuevos paradigmas estéticos artísticos nuevos paradigmas contemporáneos que por supuesto no desconocen esas transversalidades del pensamiento actual donde ya usted como marco neoliberal y de globalización el mundo se mueve dentro de distancias que parecen reducidas ¿verdad? por internet por otros medios y esos mapas culturales empiezan a reordenarse a resituarse por eso esos cambios de sensibilidad se expresan sobre todo en términos de las artes visuales en nuevas tendencias artísticas que van a marcar cambios significativos en la evolución del pensamiento visual que van a generar nuevas zonas de contradicción ¿por qué? porque se trata de tendencias que nacen en los países digamos en las antiguas metrópolis y en los propios Estados Unidos y que serán incorporados y asimilados digamos en un ir y venir que resitúa los valores de todas estas tendencias con una reformulación crítica ética de valores estéticos del arte que va a ser clave es decir cómo se posiciona el artista ante estas nuevas tendencias qué hace con ellas cómo las utiliza en qué contexto las emplea igualmente una extensión de las artes quiere decir hoy día ya hay una fusión entre las artes hay una interdisciplinariedad donde el artista se sirve de la fotografía del diseño de los recursos de la web con una libertad de circulación tremenda en este sentido y por supuesto todo esto resulta favorable a este cambio de paradigma del que estoy hablando lo que han cambiado son las circunstancias y por lo tanto el arte va estableciendo diálogos creadores con esas nuevas circunstancias se va sirviendo de ellas muchas de estas tendencias en el momento en que entran al contexto del Caribe entran de manera contradictoria imagínense ustedes una región que está pensándose en términos culturales que está buscando las matrices de su identidad bueno y ahora resulta que en los años 40, 50 la abstracción se impone como vehículo fundamental pero además una abstracción que ya no viene solamente de Europa que viene de los Estados Unidos donde un montón de los países antillanos bueno pero y ahora resulta que vamos a lo que dicen los americanos y ahora resulta que el arte de referencia ahora resulta que viene de Estados Unidos que contradicciones todo esto y por eso ese fenómeno de la influencia tanto del abstraccionismo como de otras tendencias va a ser muy importante se abre el caribe a estas influencias Puerto Rico va a ser un país clave en este proceso obviamente Olga Alviso una de las iniciadoras del abstraccionismo en Puerto Rico vive en los Estados Unidos y por lo tanto esas influencias le llegan directa desde Estados Unidos y así expone y las transmite hacia el contexto puertorriqueño hay un movimiento abstracto muy importante en Puerto Rico desde los años 50 y lo interesante de este movimiento abstracto puertorriqueño es que no se centra en las búsquedas ajenas a la realidad que parecería tener el abstraccionismo es decir trae el abstraccionismo al contexto al mundo de la realidad boricua y esta obra por ejemplo una obra abstracta se llama paisaje tropical es decir con toda una intencionalidad de aludir o de evocar el paisaje tropical la naturaleza el paisaje el mar fue muy contradictorio este movimiento en el caso particular de Puerto Rico y lo expresaba así Nelson Rivera que considera que el debate se redujo a lo político y lo resumía en la siguiente fórmula figura figuración igual a conciencia nacional y eso versus abstracción en amenación nacional es decir se vio como un resquebrajamiento del sentido de la expresión nacional que el arte había estado buscando y buscando durante prácticamente toda la primera mitad del siglo XX estos planos de contradicción fueron los artistas diría yo los que lo solucionaron ellos mismos revelando como la abstracción no era un impedimento no era un límite era un nuevo camino para explorar los elementos de la expresión nacional como lo hace por ejemplo Noemí Ruiz con Mi Isla Verde buscando el color buscando hacer expresiva esa imagen de lo nacional a través de nuevos recursos y a través de otras posibilidades Cuba acogió el abstraccionismo también con mucha intensidad en los años 50 varios movimientos como los 11 como 10 pintores concretos fueron tendencias importantes de apropiación de los nuevos estilos internacionales de la abstracción y por supuesto fueron también impactantes los resultados del debate fue muy polémico y en este texto de 1958 Juan Marinero y se llama Conversación con nuestros pintores abstractos así lo expresa y dice pero que barbaridad y ahora en medio de una guerra de guerrillas en Cuba en medio de una posible apoteosis hacia un proceso revolucionario en Cuba ahora resulta que los artistas están mirando al abstraccionismo y que pasa con la función social del arte se preguntaba Juan Marinero es decir un proceso tremendamente contradictorio y cuando miramos las obras de algunos de los artistas que se están moviendo en esta dimensión pues efectivamente parecería que este arte se separa de la realidad y es que en realidad el abstraccionismo la enorme importancia que tuvo y que ha tenido sobre todo para el Caribe es revelar que la realidad no solamente es para ser representada la abstracción demostró que la realidad puede ser creada que se puede crear por procesos de subjetivación y por procesos de creación y que además puede estar interviniendo activamente con sus propios recursos a revelar las contradicciones del momento esta obra que es de justo de Mariano Rodríguez de quien ya hemos hablado se llama Bumerán y está hecha en el mismo año 58 esto es una revelación de ese mundo de contradicciones en el que estaba viviendo Cuba misma en el año 58 en un ir y venir de circunstancias que evidentemente estaban apuntando a lo que pasaría el primero de enero de 1959 pero que se presentaba con un Bumerán un Bumerán también tiene un componente desconocido es algo que se mueve a una velocidad que te supera es algo que va delante de ti no detrás de ti y por tanto también te lleva y tú no sabes cómo será el proceso para regresar es una obra que está marcada sin duda por estas por estas contradicciones que en el momento vivían y así triunfó la revolución en 1959 y creo que ninguna manifestación artística como la fotografía dieron cuenta de aquella odisea de la revolución cubana es decir de aquella gesta y se representó si ustedes quieren a través de esta fotografía colectiva a través de estas imágenes impactantes de esta caballería que es una caballería a la manera del siglo XIX la caballería manvisa aportando la dinámica del movimiento de la revolución cubana o aquellas extraordinarias únicas reuniones en la plaza de la revolución donde nos reuníamos millones a escuchar probablemente un discurso de cuatro o seis horas y del que nadie se iba porque es que había demasiadas cosas que saber era un acto colectivo de una fuerza extraordinaria de una masividad impactante y creo que distingue esta obra de Corrable sobre todo en un momento como 1961 un momento clave para la revolución cubana cuando se produce la invasión de Playa Girón cuando se produce la alfabetización pocas personas saben que cuando deciden los Estados Unidos invadir a Cuba en abril de 1961 había miles de jóvenes cubanos en toda la isla distribuidos en todo el país enseñando a leer y a escribir al pueblo cubano a los campesinos a los vecinos a los obreros fuimos miles los que nos fuimos a todas partes a las montañas imagínense el miedo de la familia el temor de la familia cuando miles de jóvenes más jóvenes que ustedes estaban diseminados por todo el país y se produce una invasión a la nación cubana estas cosas la gente no las sabe y no tienen a uno por qué saber aunque si están en la historia lo que hay es que leen entonces muy significativo otra cosa importante algo que en cuanto a la personalidad del héroe por lo general un héroe vivo y activo como Fidel Castro no se representa de espalda por lo tanto lo que importa aquí no es el hombre es toda la gente que viene delante que son las que han hecho la revolución y las que la seguirán así porque la revolución cubana con Fidel o sin Fidel ahí está entonces evidentemente son cuando pensamos que esto fue hecho en el 61 nos damos cuenta de que hay un concepto que se está gestando desde esta fotografía cuesta que vemos aquí del Iborio otro gran fotógrafo cubano 1971 es una fotografía absolutamente simbólica fíjense como el lenguaje simbólico crea un nuevo territorio para el arte contemporáneo en el Caribe donde se sintetiza y por eso decía Wilfredo Lanz esclavo para comprender muchas de estas cosas ¿verdad? y es la medalla del veterano es su bastón de antigüedad es un hombre negro evidentemente y ahí está ahí está llevando su medalla ¿verdad? entonces fue sobre todo el diseño gráfico junto con la fotografía los que hablaron de la revolución cubana el diseño gráfico ¿por qué? porque había necesidad de buscar caminos de comunicación con el gran pueblo con la gran masa de gente y evidentemente estos recursos como el diseño gráfico fueron fundamentales un diseño gráfico que va desde una mirada muy tradicional como la vemos allá arriba a digamos un cartel como este el de la canción protesta que ha obtenido miles de premios por todas partes y que es una síntesis tremenda de creatividad en torno a los temas que aludían a esta cuestión o el cartel de cine en Cuba un cartel que se genera con la revolución cubana y que tenía la intención de crear la imagen de las películas internacionales y cubanas que se creaban para el público fue una posibilidad tremenda de rediseñar la imagen de estas películas desde sus carteles algunas como esta hecha en Cuba otras bien conocidas películas como Jaraquil por ejemplo fabuloso cartel con una síntesis además de color tremendo porque había muchas limitaciones en el uso de tintas en ese momento bueno y todavía hoy Raúl Martínez una de las grandes exponentes del arte cubano cercano y posterior inmediato a la revolución la obra se llama 26 de julio Raúl Martínez había estudiado en Estados Unidos y tenía pues toda la experiencia del expresionismo abstracto que venía de las tendencias expresionistas abstractas norteamericanas y del pop y del lenguaje del pop todo esto lo había vivido en el propio contexto de su formación en Estados Unidos y lo interesante es como relabora estos discursos como estructura simbólicamente un lenguaje que se emparenta muy fuertemente con todo lo que se está viviendo en la realidad cubana que dedica carteles y obras muy importantes sobre todo a la imagen del Che Guevara y la toma del lenguaje popular pero cuál es el pop de Raúl Martínez el pop del consumismo el pop de Andy Warhol de la sopa Campbell no es el de los cero es pintado por la gente en la calle fue un gran fotógrafo tomaba fotos de estas imágenes pintadas en los murales callejeros que la gente hacía y eran las que le servían para construir su visión del héroe y de la revolución cubana en ese contexto la figura de Martí el uso del color dentro del lenguaje pop por lo tanto no fueron impedimentos estos lenguajes nuevos novedosos en su época para transitar hacia estos nuevos caminos igual en República Dominicana me voy a centrar sobre todo en una figura iniciadora del atraccionismo en República Dominicana que es Fernando Peña de Filló Fernando Peña de Filló está estudiando en Europa está en Francia donde se empata con todas las influencias del arte informalista sobre todo el grupo El Paso que es un grupo en España seguidor de la tradición del informalismo estadounidense por lo tanto hubo otra zona de contacto que fueron artistas que estaban en Europa y entran al mundo de la abstracción a través del contacto con grupos europeos sin embargo creo que este ejemplo de Fernando Peña de Filló nos permite revelar de una manera muy clara como se reformulan críticamente los lenguajes dentro de un valor crítico estético ético en relación con los conflictos del contexto que está ocurriendo en República Dominicana cuando regresa Peña de Filló en 1963 a su país después de varios años de ausencia lo primero que ha ocurrido importante es que ha muerto Trujillo bueno ha sido asesinado Trujillo en 1961 hay una crisis en el país después de esta dictadura establecida por tantos años y una inestabilidad tremenda dentro de la estructura gubernamental entonces se ha convocado a elecciones públicas bueno después de Trujillo se convocan las primeras elecciones y lo hace una figura del mundo del pensamiento del mundo democrático dominicano que fue Juan Bosch el gran autor de un libro fundamental para el Caribe ¿verdad? de Cristóbal Colón a Fidel Castro ese autor que entonces era una figura prominente del pensamiento progresista dominicano y latinoamericano convoca a elecciones o sea se convoca a elecciones y es él uno de las personas que está dentro de esa boleta gana esas elecciones en 1963 y este periodo de 1961 al 63 es un periodo convulso en República Dominicana un periodo intenso por esta situación de continuidad del poder y se forma el primer grupo artístico con connotaciones éticas ciudadanas políticas importantes desde el arte como hacer defensa de estas ideas de la constitucionalidad y de las ideas de un cambio en la situación política dominicana el grupo se llamó Arte y Liberación se comprometieron a fondo con la denuncia social era un grupo multidisciplinario que hacía actividades callejeras de teatro de artes plásticas de diferente tipo integrado y liderado por Silvano Lora uno de los grandes artistas de esta época formado también en la extracción y en Europa que regresa del exilio francés que estaba en Europa después de la muerte de Trujillo los acontecimientos se suceden las elecciones se producen gana Juan Bosch se introduce el movimiento constitucionalista se convoca a una constituyente comienzan a modificarse los elementos que podrían modernizar la constitución dominicana y en medio de esas circunstancias el país es invadido por los Estados Unidos y se produce un proceso de ocupación conocido como la guerra de abril de 1965 es decir en pleno proceso de Bosch en el país en ese momento Bosch tiene que abandonar el país sentada un gobierno provisional hay pues luchas militares en la ciudad de Santo Domingo donde se están librando estas batallas contra el gobierno de ocupación y en esas condiciones se crea el Frente Cultural también liderado por Silvano Lora para enfrentar desde el arte una acción de rechazo una acción de oposición al proceso de ocupación y a la defensa de la constituyente iniciada por Juan Bosch es decir es una toma de posición ética ciudadana colectiva de los artistas ante la situación nacional es un rechazo a la injerencia extranjera y es una voluntad de respeto a un proceso iniciado por la voluntad electoral del pueblo dominicano que fue evidentemente desconocida y devaluada por el proceso de ocupación cuando vemos las obras que se hacen en este momento evidentemente ellas nos están refiriendo este compromiso que establece el artista con el conflicto de la situación dominicana son obras en las cuales la muerte el bombardeo la situación crítica de la relación entre la fuerza extranjera y la fuerza nacional es decir estaban bombardeando con aviones y el pueblo se estaba defendiendo prácticamente con mínimos fusiles cuando los tenían y todo este desequilibrio de las fuerzas por ejemplo se representaba en muchas de estas piezas y esta que se considera por los dominicanos el Guernica dominicano le llaman a esta obra sin duda está inspirada en el Guernica es decir en esto que significó el acto de resistencia al interior del conflicto que estaba viviendo República Dominicana la obra es de Ramón Oviedo su nombre es 24 de abril que fue el día del bombardero a la ciudad de Santo Domingo y del impacto de la ocupación fue hecha en medio de todo y miren aquí se aprecia nuevamente esa desigualdad de fuerzas entre este hombre a palo en mano ante las cañoneras en frente en esa coyuntura que estoy describiendo Fernando Peña de Filló aquel que llegó con la abstracción en el bolsillo desde Europa comienza a cambiar su manera de ver el mundo y de representarlo se introduce directamente en la temática del conflicto que está viviendo su país pinta por ejemplo el reo que es una obra del año 69 porque todo lo que se desencadena después es decir el conflicto que se desencadena en el plano social en este sentido pinta por ejemplo los dramas de todo aquel momento de violencia la violencia que se está viviendo en el país y que se genera a partir de toda esta situación esta obra que se llama Los Inocentes es un collage de muñecas con óleo con yute pintadas hechas a la manera o sea introduce un concepto de instalación un concepto muy novedoso en su contexto y que tiene que ver sobre todo con la violencia existente y al preguntársele a Paco Peña que es como lo conocen en Dominicana bueno Paco nos parece que este diálogo es una entrevista más larga estoy tomando el final ha contribuido a dar una idea sobre el cambio que se ha operado en tu pintura le preguntan y dice él si Jimmy pero antes de marcharnos quiero insistir en una cuestión fundamental mi actitud es completamente sincera su cambio de tendencia su apropiación de un lenguaje figurativo no obedece a ninguna presión o espíritu demagógico y esto debe quedar bien claro si algo ha presionado sobre mí es la realidad asfixiante que vivimos hoy en la República Dominicana si viviéramos en el paraíso creo que la situación sería distinta es decir probablemente pintaría de otra manera pero las circunstancias evidentemente creo que aquí hay una expresión de compromiso ético con su tiempo con su país con una nacionalidad amenazada en medio de las circunstancias y como todo esto pues opera cambios significativos por ejemplo en torno a 1968 y a lo que fue el centenario del grito del Ares en Puerto Rico un año además de elecciones en Puerto Rico que generaba nuevos conflictos el año 68 fue un año en general de problemas con los jóvenes en las universidades ya saben el movimiento del 68 en México en Puerto Rico en Francia en todos lados hay una efervescencia muy significativa y esto se aprecia en una cartelística y en un arte público en Puerto Rico que empieza a generar una visión asociada a estas dinámicas de compromiso con las que el pueblo está viviendo y de los conflictos que se estaban viviendo y que se asume el grito del Ares como una bandera como una bandera recuerden que este fue bueno el grito de independencia en 1868 la figura de Betances que reaparece en la cartelística puertorriqueña como una figura clave una figura de dignidad miren la postura su lugar la estrella que para Puerto Rico tiene un sentido se supone que es una colonia de una bandera de 50 estrellas pero es que ellos tienen la suya y por tanto la bandera solitaria en el caso particular de Puerto Rico es un símbolo es un símbolo de la dignidad puertorriqueña de la existencia del propio Puerto Rico y en ese contexto que estoy describiendo nace un taller en San Juan de Puerto Rico importantísimo para su tiempo y aparece una figura artística que hasta hoy marca pues yo diría un espacio de expresión de ese compromiso y de ese sentimiento boricua cuando se dice boricua no es lo mismo que decir puertorriqueño es lo mismo pero no es igual cuando se dice boricua estamos hablando de esos orígenes como decía Lezama de buscar el espíritu al interior de nosotros mismos desde una fe que efectivamente tiene en la Puerto Rico y conidad todo un sentido muy fuerte me refiero a Antonio Martorell y en 1968 justamente crea Antonio Martorell un taller que es uno de los primeros talleres individuales es decir que no formaban parte de instituciones estatales más importante él es el que vemos aquí en su taller el taller se llamaba Alacrán ya lo está diciendo todo pínchate tú mismo antes que te pinche ¿verdad? es decir todo ese universo simbólico en el que se están moviendo estas cosas y decía Martorell Alacrán facilitó que las fronteras comenzaran a disolverse fronteras entre los medios tradicionales la división entre el arte y la artesanía un campo importantísimo en estas nuevas trayectorias de sensibilidad artística de la contemporaneidad que se vale de lo que sea no importa es decir libertades de manipulación de lo artístico y aquí lo vemos grabando en el piso de la calle es decir utilizando los adoquines como elementos de referencia para su obra en ese mismo año en 68 como he dicho se están produciendo las elecciones para gobernador en Puerto Rico como ustedes saben Puerto Rico elige un gobernador es decir lo que tiene un gobernador nacional que vendría a ser como una figura nacional ¿no? un gobernador y estas fueron las barajas que realizó el taller alacrán que le costaron la expulsión de Puerto Rico vino a refugiarse aquí a México donde vivió muchos años y trabajó muchos años en el taller de Tlalpan allí vivía en la zona de Tlalpan allí lo conocí yo lo conocí de la mano además de Raquel Tibor cuando vine a estudiar aquí por primera vez y me dijo muy al tanto de lo que yo estaba haciendo que ella valoró extraordinariamente porque decía que nadie estaba haciendo una cosa como esta que yo he intentado hacer de estudiar este proceso así me dijo te tengo que llevar a conocer una persona muy importante para tus estudios y fue ahí donde conocí Antonio Marcore en México cuando vine a hacer estudios aquí a la UNAM y realmente de ahí nació una amistad que llega hasta hoy le he escrito muchos de sus textos de sus libros en fin he estado siempre muy al tanto de su trabajo y esta figura Antonio Marcore a quien México le debería algún día un homenaje porque siempre ha tenido una influencia de México tremenda en su obra tremenda en su obra si un artista ha entendido muy bien esa presencia de México para Latinoamérica creo que ha sido él y se apreció a su obra en su homenaje a artistas mexicanos por supuesto no estén pensando en Diego Rivera y eso estén pensando en la tinta popular como Posada como ¿cómo se llama esta cantante de Veracruzana? a quien le dedica un conjunto de grabados bellísimos la Lupe no la Lola muchas veces le dicen un bueno ella es de Veracruz una de estas cantantes típicas ahorita quizás me acuerdo entonces estas son sus barajas alacrán algo de lucero puede ser alguna noticia que sea muy bueno ahorita estas barajas alacrán todo lo que ven ahí bueno la baraja ya por sí misma nos está aludiendo a un objeto de juego algo lúdico ¿verdad? esto es un juego no se crean otra cosa ¿verdad? y todo este componente que implican las barajas ¿verdad? por otro lado todo lo que aparece en las barajas esto es un juego de barajas de verdad usted puede jugar con ellos de verdad de verdad y todos los que aparecen en las barajas son los candidatos los candidatos trabajados con toda una visión caricaturesca y a su vez miren el Joker aquí quien manda quien sirve para cualquier cosa ¿verdad? el Joker entonces es un vaquero a la manera ¿verdad? vestido que además tiene un poco como que el rostro así creo que el presidente de esa época era Nixon o algo de eso allá tienen la bandera del Ares y aquí tienen la estrella solitaria de la bandera puertorriqueña es decir es toda una componenda de elementos simbólicos que intervienen ¿verdad? en estos elementos y una burla es un gran grabador esencialmente es una figura de grabado fundamental y aquí tienen estos paper dolls ¿saben? las muñequitas esas de jugar y esas muñequitas de jugar pues es toda una burla quítenle el vestido y a ver qué hay debajo ¿no? que es una manera de decir penetremos un poco más allá de lo artificial y vayamos un poco más a las esencias o esta obra es fabulosa que es otra burla a todas las circunstancias ¿verdad? de la artificialidad y es cuando Antonio Martorell hace White Christmas en 1981 ¿qué es White Christmas? es un juego fotográfico utilizando Kodakron son costales fotográficas hechas por él y manipuladas es decir trabajadas sobre la fotografía con blanco para producir una nevada en Puerto Rico y entonces ustedes dirán bueno este hombre está medio que loco ¿verdad? no, no, no loco están los que hicieron una nevada en Puerto Rico en 1950 y tanto cuando una alcaldesa de San Juan decidió que era muy lamentable que en San Juan y que los niños de San Juan nunca hubieran jugado con la nieve qué tristeza qué dolor qué cosa tan dramática y decidió mandar un avión a Canadá y traer la nieve a San Juan para que los niños aunque fuera una vez en su vida jugaran con la nieve ¿se podrán imaginar lo que se armó en San Juan? un logazal gigantesco cuando toda aquella nieve con un sol de 30 grados se empezó a derretir y se inundó prácticamente la ciudad y es a eso a lo que se refiere Antonio Maltorio es la ironía de esos imaginarios que desfiguran nuestra realidad y que evidentemente generan estos tipos de contraste entonces para hacer las cosas aún más críticas porque sin duda es un como dicen en Puerto Rico un jodedor criollo aquí tienen la invitación la liga de estudiantes de arte de San Juan se complace en invitarlo a la exposición White Crisma del artista puertorriqueño Antonio Maltoré que se inaugurará el 19 de diciembre de 1980 a las 8 y 30 pm y se suplica asistir en atuendo invernal porque donde se presentó esta exposición en los frigoríficos de la aduana de San Juan a temperaturas de menos cero grado donde se guardan las cosas que vienen de importación para que entonces la gente volviera a sentir no el juego de la nieve que ya él lo había representado en sus obras sino el frío que la nieve significa y se metieran en circunstancias y se dieran cuenta de que rico es vivir a 30 grados de temperatura porque eso uno no lo sabe hasta que no tiene que vivir a 2 grados de modo que como ustedes ven es el lenguaje de la crítica es el lenguaje de la ironía es el mundo del símbolo el que está creando el cambio de paradigma y evidentemente ese cambio se está operando en circunstancias muy particulares de estas islas del mar caribe por eso el artista va a buscar otras experiencias por ejemplo nuevas superficies esta pintura de Jorge Severino de República Dominicana está hecha sobre él era almacenero es un artista autodidacta y donde pintaba pues en las cajas que sobraban en el almacén y entonces sobre ella pinta estas imágenes de negras que por la época un poco nos recuerdan a Angela Davis ¿verdad? o esta noción del fragmento utilizando muñecas es decir retomando la idea de la artificialidad o esta obra que fue probablemente una de las primeras instalaciones en el caribe que fue presentada en la Bienal de Sao Paulo en 1979 y que se llama Altar Vodú y es un altar Vodú lo que el artista llevó imagínense en un país de contradicciones tan fuerte en el tema de la presencia negra por razones de aquella ocupación haitiana que ha quedado en el imaginario hasta nuestros días y donde en un país como Dominicana el negro o los negros es tabú que un dominicano se apareciera como un altar Vodú en un evento de estas dimensiones fue de una trascendencia enorme pero por otro lado si hay alguien creyente en Latinoamérica nuestra son los brasileños por lo tanto cuando llegaban frente a este altar se ponían de rodillas echaban monedas dice el artista que fue una experiencia extraordinaria porque obviamente sentía muchos puntos de contacto con sus creencias del candomblé así se va forjando esta visión desde el entrecruzamiento de tendencias como es por ejemplo el uso de la fotografía en el fotorrealismo mirar a la pobreza a las zonas de lo marginal desde la fotografía y desde las relaciones que la pintura a través de las técnicas hiperrealistas y fotorrealistas va a utilizar la fotografía como referente esta es una obra de un dominicano de Alberto Bass que se llama Malboro y es justamente la contradicción entre todo este mundo el consumo y miren la barriga de ese niño que con toda intención pues está hundida hasta no se sabe dónde entonces son estos planos de contradicciones los que interesan a los artistas y por ejemplo no sólo desde las islas desde sus diásporas que van a intervenir activamente en un proceso de cuestionamiento en un proceso crítico en torno a estos problemas no sé si recuerdan esta obra que la vimos en la clase anterior esta ¿verdad? puertorriqueña que es el pan nuestro y resulta que José Morales que no es ni puertorriqueño si venimos a ver que nació en Nueva York que 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 es estadounidense pero que se declara diga el estadounidense que en fin se declara puertorriqueño descendiente de puertorriqueños y observen la obra que hace como apropiación de este ícono del arte poricua ¿verdad? y es el camino se llama el pan nuestro y es una figura boceteada es un boceto donde es bien interesante porque no sabemos si se está diluyendo la imagen del díbaro o si está apareciendo la imagen del díbaro es en estas distributivas en estas incongruencias contradicciones donde se gestan los paradigmas o los nuevos paradigmas de la contemporaneidad o cuando un artista como Miguel Luciano también desde la diácora presidente en Estados Unidos toma como referencia los plátanos amarillos de Francisco Oyer el gran pintor puertorriqueño del siglo XIX y hace con ellos miren como se presenta la obra en la exposición hace de ellos como ustedes ven un orgullo del plátano pero ese orgullo es de un joven un joven en una onda hip hop es decir en una onda propia de toda esta tendencia contemporánea y el tipo lleva el plátano en el cuello y miren como han variado esos parámetros identitarios y como esas matrices se están expresando desde este universo de lo simbólico cuando el artista decide meter los objetos de la vida cotidiana esto no es duchampiano esto no es el urinario de duchano en el cual de porcelana se hacía o no se hacía lo que había que hacer no esto es esto que vemos aquí y lo que está ocurriendo ahora mismo con las personas en Haití que viven de estos carros para hacer mudadas para cargar mercancía para llenar almacenes y así viven utilizando estos elementos que vemos aquí y que hace el artista nos hace una foto para que lo veamos no lo trae para que veamos y no podamos ni siquiera imaginar como dos tres hombres mueven estas cosas por toda la ciudad y entonces los alterna ven allá uno ven acá otro y quedó en el medio una cajita de limpiar zapatos ¿verdad? alternando con estas piezas y es que esto es un mundo de alternancia aquí no hay salida si usted empezó así termina así es decir esto es una cadena de situaciones y por eso quizás el pintor dominicano y el artista plástico Jorge Pineda pues nos revela este mundo de una infancia dedicada a limpiar zapatos que lo vemos en todos nuestros países y esas cajitas de limpiar zapatos miren lo que hace pone los dibujos de los niños que limpian zapatos que se entretienen con sus dedos y con la pasta de limpiar zapatos hacer dibujos mientras no tienen clientes entonces nos damos cuenta de que hay un cambio de paradigma que el artista está mirando a sus circunstancias que el espacio público él mismo deviene un espacio de significación donde encontramos pues los atributos del rastafarismo quien haya estado en Jamaica en Trinidad y Tobago en Guyana ¿sabe lo que estoy diciendo? esto es el mercado de Guyana cuando ya se recogen todas las cosas por la tarde y estas imágenes aparecen porque mientras aquella abundancia de mercancía está allí pues muchas veces las tienen cubiertas para saber lo que hay aquí después cuando ya van a cerrar para poder apreciar todo el mundo simbólico que como ven está en la calle participando de todo eso y entrando a las galerías esto que les voy a mostrar es una obra impresionante en la National Gallery de Kingston es una obra que ocupa una sala enorme es un gueto es un gueto y ese gueto tiene la obra de Don Scott tiene como nombre la obra Cultural Object ¿de qué estamos hablando? de un objeto de la cultura de un objeto cultural y ese gueto es como ustedes saben un espacio de segregación sus muros son límites límites que van cerrando dentro de una cultura de la pobreza de la exclusión de la marginalidad y cuando usted recorre la obra que es de tamaño natural y usted entra en una especie de laberinto en el que se mueve en su interior llega a aquel punto final al centro de toda esa dinámica y aquí está el artista haciendo la pieza a partir de una figura real usted no sabe si ha encontrado un muerto a un drogado es decir dentro de un gueto todo puede suceder y la alusión a la imagen del negro en ese espacio de la pobreza y de la exclusión es también sin duda alguna otro elemento simbólico así los artistas piensan la identidad la discuten viviendo dentro de espacios compartidos como por ejemplo Joel Fernil que nació en Guadalupe que hizo su vida en Inglaterra que volvió a Guadalupe donde se encuentra hoy como ustedes ven se ve metida ella misma se ha metido ella misma dentro de la bandera francesa porque ella es de origen francés guadalupeña que está metida dentro de la franja blanca lo cual contrasta con su imagen negra y de un lado en la banda azul de la bandera dice French y en la otra Mua es decir en inglés en francés y todo esto lo expone en la calle a la manera como ven aquí en una vidriera pública para hacer pensar a las personas de estos mundos compartidos mientras que por ejemplo Roberto Diago de Cuba piensa en su negritud y la pone en valor y en estas obras que además hace con una displicencia tremenda a mano como si fuera la manera de un grafiti España devuélveme mis dioses difícil no es ser hombre es ser negro y esto es de grito en torno a la cuestión del negro y mi pelo también es bueno y todo esto está hecho con cuerdas con elementos que recuerdan justamente pues la el pelo del negro Cuba sí escribe jodido negro 100% mi historia son frases como ustedes ven cortantes que están aludiendo una denuncia a una mirada crítica en torno a todo esto y es que toda esta situación del negro toda esta presencia del cuerpo negro es un elemento clave en el arte contemporáneo y en la conducción simbólica de imágenes en el mundo contemporáneo este es el artista René Peña de Cuba es fotógrafo se autorretrata todo el tiempo es él y él metido dentro de las más diversas circunstancias que nuevamente dialogan en esta dimensión de lo simbólico de lo crítico del contraste blanco-negro por ejemplo como otro elemento esencial o las figuras del carnaval y aludir a ese mundo del carnaval como lo hace Polinio Díaz reflejando todo el transvestismo toda la manipulación del cuerpo miren la cara de aquel hombre que está detrás de la mulata está moviéndose ¿verdad? es decir toda esa simbología de la calle el espacio público y cómo queda el participante cuando terminó el carnaval porque el carnaval es pues la 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 explosión ¿verdad? de un universo popular que evidentemente se calla y entra en el silencio de la depresión cuando termina es un rompimiento cuando usted se quita la careta y creo que Abigail Jader lo dice aquí con una riqueza extraordinaria así como también el artista de Belice Richard Holder que trabaja el tema de la calle pero desde la violencia desde el drama de la droga del alcoholismo y creo que es muy interesante el uso y la presencia de estos sujetos negros dentro de estos contextos como también lo hace para revelar este drama de la marginalidad del hombre negro del que es mayoría en estos países como lo hace Robert Estuda ¿verdad? esta utiliza fragmentos del cuerpo utiliza los pies de los homeless sus rostros el deterioro en general del cuerpo de estos hombres ¿no? y mujeres que viven en estas condiciones y que también ha dedicado un espacio importantísimo al conflicto del discurso de género y a la mujer dentro del contexto caribeño lo interesante en la obra de Robert Estuda es que llama la atención sobre la infancia este problema de la mujer no comienza con la mujer comienza con su historia con su infancia y es un trauma que se va gestando como ustedes ven desde las épocas tempranas en este sentido por ejemplo y sobre todo en República Dominicana es muy dramático el conflicto de los embarazos tempranos y de las violaciones de niñas y jovencitas adolescentes Jorge Pineda es muy agudo en este tema y le ha dedicado pues una línea de trabajo a la infancia como vieron ahorita con la obra de los niños limpiabotas aquí les muestro cuando usted entraba a la galería lo que veía porque la obra es muy teatral ve en el fondo esta figura con las manos detrás de la espalda cuando usted llega y da la vuelta a esta figura es una niña como ustedes ven embarazada cubierta de esperma lo cual es todo muy simbólico y su rostro totalmente desaparecido cubierto por pieles de muñeca o sea por lo que se supone la piel de la muñeca el vinil de la muñeca o sea es todo un contraste todo un juego simbólico esta pieza habla de la plantación y de las violaciones a las mujeres esclavas en la plantación es una pieza de Jocelyn Gardner de Barbados que radica vive en Canadá es litografía es blanco y negro todo y observen ustedes estos maltratos que se reflejan con el uso de los instrumentos de tortura trenzando el pelo como si fueran elementos de torcedura que se lo representa al artista a través del pelo todo esto son objetos de tortura utilizados durante la plantación pero a su vez se metió a buscar las historias de plantadores que contaban sobre violaciones sobre elementos traumáticos con las esclavas y encontró un diario un diario del siglo XVIII en el cual este plantador se dedicó a contar sus historias de violaciones de esclavas un sadismo tremendo en sus páginas donde contaba día a día cómo violaba cómo trataba a estas mujeres la obra nuevamente es litográfica con un contraste de blanco y negro impresionante es una pieza mural prácticamente y hay solamente unos detalles en rojo esos detalles en rojo que aluden sin duda a la violencia de todo este tratamiento son las comillas es decir lo que hace certero y real lo que estoy diciendo todo lo que estoy poniendo aquí es contado es cita de y aparecen además las páginas algunas páginas del diario donde usted puede leer justamente la manera en que esta situación se describe con una violencia y con una tranquilidad impresionante en este caso como ustedes ven las alusiones a los elementos de tortura están asociadas no a la cabeza sino al pubis este triángulo desde los tiempos más remotos de los estudios de la imagen y del símbolo de la imagen alude al pubis de la mujer y observen ustedes que entonces estos elementos de tortura ya no están trenzados en la cabeza sino están trenzados en el pubis es decir aliviendo a toda esta violencia este tema de género es un tema fundamental en el Caribe llega hasta nuestros días es como una maquinaria dice Susy de Pellerano de República Dominicana una maquinaria que envuelve una maquinaria que introduce no es casual que esta mujer que está metida en esta máquina es una mestiza es una mulata es decir forma parte de todo este imaginario y por supuesto el tema de la familia y la inestabilidad de la mujer al interior de la familia esta es una obra de una puertorriqueña brillante de Mayda Hernández es una pieza de pintura basada en los bestiarios medievales y miren ustedes el uso que hace de estas bestias observen la figura masculina digamos el dueño de casa un pavo real con su cola abierta ¿verdad? miren la pose en la que está sentado y mirenla una gallinita ¿verdad? con su monederito en la mano de piernitas cruzadas es decir es todo un discurso crítico desde los bestiarios y desde la simbología de los animales o desde esta misma simbología como lo hace Raquel Payogonsky esto es una instalación impresionante son patas de gallinas con pintura en sus uñas que alude evidentemente a esta relación mujer-gallina y por supuesto su contraparte el gallo masculino ¿verdad? entonces nos damos cuenta de cómo los recursos todos van hacia esta dimensión de lo simbólico y por supuesto el artista se preocupa por la situación ambiental del Caribe por los problemas del entorno ambiental este es un traje para caminar por Santo Domingo miren ustedes todo lo que hay que llevar puesto vota encomendarse a quien sea un ventilador en fin ante las condiciones ambientales de la ciudad o esta obra maravillosa de un artista cubano Rafael Villares que ante la resequedad de la ciudad carente muchísimo de elementos verdes sobre todo en el espacio este del malecón decidió crear un paisaje artificial un paisaje que como ustedes ven se mueve es una maceta gigante con una grúa que va llevando esta maceta de un lado a otro y es fabuloso como la gente iba la gente hacía cola para sentarse debajo de este árbol en ese trozo gigantesco de malecón que no tiene un solo elemento de sombra para disfrutar lo que significa el verde dentro de estos espacios entonces nos damos cuenta que los artistas disfrutan de esta imaginación que se convierten en críticos muy serios de estos temas que entran a los conflictos socioambientales como esta obra de Pascal Monet en Haití fue una obra que se fue haciendo al mismo momento en que se estaba dando a conocer el mundo los hechos del gran terremoto haitiano yo estaba en mi máquina poniendo y me iban entrando sus dibujos con estos textos en simultaneidad es decir el artista actuando al ritmo de los acontecimientos y aquí ponía estas son historias de muertos pero también de vivos dos niñas pequeñas atrapadas con Rosa la africana 60 horas bajo tierra cantando hablando en la oscuridad antes de ser rescatadas es decir iba testimoniando fue una crónica de los acontecimientos 36 segundos que sacudieron nuestra ciudad todos hemos perdido un amigo imagínese esto ahora lo leemos y ya sabemos todo esto pero cuando eso usted le está entrando en simultaneidad su máquina leyendo lo que está pasando y todo el drama de aquel acontecimiento entonces usted se da cuenta que el artista vibra con su tiempo y que si no vibra se queda atrás y que tiene que entrar justamente en el inmenso osario que es Puerto Príncipe después del terremoto este es otro ejemplo interesantísimo de esto que estoy diciendo es una obra de un artista de Martinica que vive en Francia vive en la diáspora y la obra se llama Todo debe desaparecer como ustedes ven es una especie de alusión a el mar al infinito mar que nos rodea pero este mar está hecho con las bolsas de poliéster que cubren los racimos de plátano en las plantaciones de Martinica que cuando usted las ve parecen parecen un mar es impresionante pero como eso lo quitan para llevarse el plátano entonces cuáles son las palabras de los capataces adelante que todo tiene que desaparecer que es lo que tiene que desaparecer el azul y el azul es un símbolo sin duda alguna para el contexto de nuestras islas rodeadas de agua por todas partes de un mar que cada vez está más en crisis y esta obra de la dominicana son dos dominicanas Victoria y Guadalupe son extraordinarias ellas han construido la era plasteozoica es decir la era del plástico y entonces toda su fotografía miren los paticos todo eso es plástico es decir lo que ya no está lo que ya ha desaparecido y que lo que nos lleva a una nueva era la era plasteozoica o cuando perdónen que no puse el nombre Tony Capellán de República Dominicana nos representa el mar Caribe con estas chancletas pero que no son cualquier chancleta estas chancletas han sustituido su goma como ven no sé si lo aprecian bien por alambre de púa pinchan están cargadas de contaminación en el sentido ambiental a que él lo refiere y y ahí están miren la cara todas hechas con alambre de púa pero mientras la historia se representa como una balsa que va sobre ese mar infinito una historia cargada como ustedes ven de dramas de familias de temas asociados a la esclavitud de temas asociados a los conflictos del Caribe a través de su historia los artistas siguen pensando en una trayectoria incompleta y las velas parecen seguir llevando hacia África como ustedes ven en el recuerdo en la imaginación en el sentimiento África sigue siendo un elemento clave en toda esta historia y por supuesto nuestros temas los temas de la realidad cotidiana esta es una obra de tonel sobre el bloqueo en Cuba y miren ustedes como el bloqueo se representa a través de bloques es como si la isla fuera todo un bloque tiesa en su posibilidad y en sus características y mientras tanto la resistencia al interior de la isla representada por Abel Barroso miren ustedes la isla se representa como si fuera una plancha como si fuera la resistencia de una plancha conectada no sé si ven como está conectada a las montañas es decir a las montañas donde un día se venció esta circunstancia y mientras tanto la gente se va y se va en lo que puede y se va como puede y así lo representó en esta burla de cacho en esta pieza que se llama las regatas las regatas son veleros extraordinarios de gente burguesa y riquísima ¿verdad? y entonces dice él esta es la regata cubana la de la gente yéndose como puede como tiene condiciones y entonces Raúl Recio de República Dominicana mirando el paisaje en el malecón se pregunta ¿y por qué todos se van? ¿y por qué todos se van? también en República Dominicana también en Haití también en Puerto Rico entonces aquí estamos hablando de un conflicto que supera las dimensiones ¿verdad? de algo particular o contextual y esta es la guagua aérea de Antonio Martorell basada en el cuento el relato de Luis Rafael Sánchez que se llama igual y observen en esta guagua aérea como la gente tiene personalizado su asiento los asientos están personalizados esto es un ir y venir entre Estados Unidos y Puerto Rico y la obra es genial el relato de Luis Rafael Sánchez sobre esta base de un movimiento de un aquí y un allá en el que vive el Caribe todavía en nuestros días con gran intensidad pero mirar atrás como una especie de retrovisor permanente es una llamada de Marcos Lora de República Dominicana un retrovisor que cuando mira atrás mira al agua mira el azul es decir ese mar infinito que sigue siendo un punto de distancia pero también un punto de relación entre las islas y mientras tanto se reconsideran los mapas se redescubre el espacio Antonio Martorell en esta obra que se llama Mundillo desencajado utiliza la técnica del mundillo que es un tipo de tejido en República en Puerto Rico y desencajado porque es un mundo que ya no está donde está y miren ustedes que las islas ninguna está en su lugar y si volvemos entonces al inicio de todo lo que empezamos a hablar en esta conferencia nos damos cuenta de como los mapas resitúan el espacio antillano lo repiensan mientras el turismo sigue haciendo lo que quiere con nuestras islas imagínense la isla en un clic y fíjense es como simplificar toda esta complejidad de la que hemos hablado a un clic a lo que puede significar ese momento instantáneo de lo artificial que se ve y donde se pierden absolutamente todos los elementos de valor que pueden quedar en su interior o por supuesto toda esta visión de palmas de playa de sol que claro nos conduce inevitablemente a que pues parece ser que estamos nuevamente bienvenidos al paraíso podríamos comenzar ahora otra vez este curso cuando Cristóbal Colón empezó a decir allá en 1492 esto es el paraíso y hemos llegado al paraíso y en el caso de Cuba a la isla más bella que ojos humanos hayan visto entonces nos encontramos ante estas visiones confusas que nos pueden equivocar y que evidentemente están por todas partes ojo atención intentemos entender el Caribe más allá de estas imágenes paradisíacas que el Caribe ofrece desde la visión agencial desde la mercadotecnia y desde el turismo ojalá y estas conferencias hayan servido para eso muchísimas gracias aplausos 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 Gracias.